¿Quién es aquí? Y vamos a sincerarnos, hemos fingido un... ¡Claro, mamá! ¡Qué interesante, doctora! Pero hay mucho que hablar de un... No nos va a dar tiempo, pero vamos a decir lo más importante. Realmente el hombre no es responsable de... Eres tú la responsable. Ahora, el hombre sí es responsable de calentar la plancha. ¡Claro! Eso no es ni que ven, vamos allí, ellos no. Los hombres están listos en tres minutos y fuera. Las mujeres necesitamos 15 minutos de calentamiento para poder tener un... Y respetar al príncipe, al presidente, es John Biden, lo que sea. ¿Qué es el... ¡Ay, Dios mío! Pero hay que... Vas a sentir todo lo que se hace arriba, se siente... A ver, ¿cómo se siente un... ¿Qué, cómo se siente? Yo, o sea, tú como experta, tú como experta, o sea, ¿cómo sabes? A lo mejor hay mujeres que dicen, ¿cómo se silla tuve? Sí, no he tenido, exacto. Bueno, sobre todo la mujer se siente sin fuerza. Ok. Pero después de un... Como de un disfrute, de una sensación en el cuerpo que te recorre todo el cuerpo. Sí. Como eléctrica. Ajá. Sí. Pero espérate, pero espérate. Lo que pasa es que también tú vas a pasar por una serie de etapas antes, pero cuando ya tienes el labio, te quedas sin fuerza. Los labios están fríos. ¿Cuáles? Los tuyos. No, no, perdón. Perdón, maestra, que no estoy entendiendo. Maestra. No, porque ella es la maestra, ella es la que nos está educando ahora, pero tengo otra pregunta. De curiosidad, en muchas ocasiones, vamos a decir, uno tiene los 15 minutos y vamos a esto, esto es rápido, pidiendo y comiendo. Pero está bien que uno tal vez saque algún juguetico si está con su pareja para llegar a ese... Pero 15 minutos después se supone que ya tú estás caliente, mamá. Ah. ¿Qué pasa? Eso es para el... Ok. Y eso a los hombres no les gusta, pero eso te ayuda, porque la mujer entonces se va más rápido que en 15 minutos. Porque yo sé que hay hombres que no les gusta, cuando hay una mujer que diga, mira, quiero sacar esto para ayudarme a llegar a ese punto. Casi siempre la tienda entonces se va a una huelga de brazos caídos. Pero vamos a ver cómo es importante, qué tiene que hacer el hombre para lograr que la mujer se ponga en algo. Es que ese va a ser una de mis preguntas, porque yo pienso que una mujer tiene que conocerse primero y saber cómo darse placer y qué es lo que le gusta antes de que ella tenga la relación con... Pero es que esa mujer no tiene problema. ¿Qué? Estamos hablando de... Ok. Una mujer que conoce su cuerpo y que sabe cómo darse placer y que se... Ok. Porque todos los estudios confirman, mujer que no se... Mujer que no tiene... Ok. ¿En serio? Pero la normalidad, doctora, es algo que puedes vivir con ella, ¿no? O sea que... Tristemente. Sí. Porque no se sabe lo que se están perdiendo. ¿Qué ayuda, hombres? Un traguito de vino, un whiskycito, muchos besos, caricias, churabías. Que te mientan. Pero cuidado, cuidado, no beban mucho, porque la que bebe y se emborracha, expone la c*** a que se la p*** cualquiera. Ah, Dios mío. Entonces tú me das a mí un traguito y yo me duermo. Y te haces como una tijera. Tú, Elizabeth, ¿tú qué piensas de este tema? Dios mío. Elizabeth, ¿tú no tienes ese tipo de problema, verdad que no, mami? Yo no tengo... No, gracias a Dios que no tengo ningún tipo de problema. Me conozco a mí misma, me disfruto, soy actriz, me meto en personajes. Oye, eres actriz, pero no te ha tocado fingir, ¿verdad? ¿O sí? No, yo no he fingido. ¿A quién es un niño estúpido? No, ¿para qué? O sea, ni de jovencita. Es que no veo el punto de fingir. Claro. O sea, si no lo están haciendo, si no está esa conexión, pues ¿para qué fingir? No, yo sí he fingido, mami. ¿Sí? ¿Tú sí has fingido? No, porque si yo quiero a mi pareja mucho, porque el... es importante, pero no lo es todo. Amara, si tiene otras buenas... ¿Cuál es preguntar? Porque pienso que lo que acaba de decir Elizabeth es importante, según la pregunta que le hizo Karina. ¿Qué? ¿Quiénes aquí, y vamos a sincerarnos, hemos fingido un... Claro, mami. Uno tiene que dejarlo pensar que ellos son lo máximo. Y uno no ha conseguido lo que es mi maravilla. Lo que pasa... Mira, lo que pasa es que yo soy multi... Ay, no tengo... ¿Cómo lo gustó? Ay, ¿cómo así? Porque la maquilística, doctora... Pero que todas ustedes pueden serlo. ¿Y cómo es eso? Hombre, ¿cómo volver a una mujer loca? ¿Tocando qué cosa? ¿Tocando DJ? No, 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 es sencillo. Las mujeres suben, tienen un... y bajan en paracaídas. Los hombres bajan y se ponen a fumar, y tú estás bajando todavía. Ajá. Un hombre inteligente, cuando ella está bajando, vuelve y la estimula. Y vuelve y la sube. Y vuelve a la... ¿Pero y hasta cuándo es esto? ¿Y quién se va a tener 50 veces? Sí, la maquilística solo tiene 15 minutos. Solo tiene 15 minutos. Yo he tenido más de 50 minutos una noche. ¿Qué? Lo si no es normal. Lo si no es normal. Bueno, entonces, lee, porque soy viejo. Oye, y ahora yo perdí la cuenta. Ya yo me lo pongo. Doctora, pero en esos 50, ¿usted tiene un papelito anotando? Uno. No. Dale, pues. Vamos para otro. Porque se armó un lío aquí. ¿Y cuánto se demoró eso? ¿Cuánto tiempo dura? Y Charitín dijo... Todo un día. Más de uno. Digo yo, ay, Dios mío, ustedes no están disfrutando esto. Es más, yo lo voy a contar y me puse a contarlo. Usted es lo que tiene un robo ahí, mami. Pero yo estoy... Usted no se cansa. Porque la mujer es multibus. El hombre es que tiene que volverla a bajar. Sí, mami. Y volverla a subir. Y hasta que tú dices, ya no puedo bajar. Y no está diciendo nada. Y los hombres son multibus, pero tienen que desarrollarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!